Vamos al sorteo 4721, estamos en Chance el Dorado, mañana para hoy miércoles 17 de enero nos acompañan delegadas del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, que funciona en las baloteras con su autorización, gana más y pagar más con Maxi Chance, te paga todo, realiza tu apuesta y obtén 5 y 10% de encimientos, apuestas de 3 y 4 cifras, y ya sabes, de lunes a sábado 10, 15 de la noche juega Chance el Dorado Noche, y ahora vamos con el resultado del ganador, es el número 8. 0, 9, 4, el resultado se los verifico, 8094, 8094, número ganador, delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos, felicidades, y recuerde que paga todo es para ti, para mí, para todos.